27 minutos en este momento. Les comentaba al inicio del noticiero con respecto a los migrantes, aquellos mexicanos que han tenido que ir a la Unión Americana en busca del sueño americano y que en la actualidad las políticas del presidente Donald Trump simplemente los regresan a nuestro país, los sacan de la Unión Americana. Pero estos mexicanos ya han hecho su vida ahí, cuentan con patrimonio, muchos de ellos tienen sus dineros en cuentas bancarias en el sistema financiero norteamericano. En el momento que son deportados, ¿cómo hacer para recuperar su patrimonio? Vamos a platicar en este momento, ya tenemos en la línea al licenciado Mario Di Costanzo Armenta, él es presidente de la Conducef de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Señor licenciado Mario Di Contanzo, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. La intención es poder conocer de viva voz de ti, qué es lo que está haciendo la Conducef en apoyo a los migrantes en este tema que pudiera dejarlo sin patrimonio, los dineros que tienen en los bancos norteamericanos, en la banca americana. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan recuperarlo? Bueno, precisamente advirtiendo esta situación, desde el año pasado la Conducef empezó a abrir ventanillas de atención en diferentes consulados. Empezamos con San Diego, continuamos con Orlando, tenemos ya abierto en Los Ángeles y en Santana. Y se está preparando un manual que se va a presentar en las próximas semanas para decirle a los migrantes qué es lo que tienen que considerar, qué es lo que tienen que tener presentes, para que efectivamente en caso de una deportación o en un regreso voluntario tengan los canales necesarios para proteger su patrimonio. De hecho, el MAEX, como le hemos llamado, módulos de atención en el exterior de la Conducef, ya en la actualidad están atendiendo quejas, atendiendo preguntas de los migrantes que nos hacen llegar a través del consulado, a través de preguntas vía correo electrónico, incluso algunas reclamaciones ya hemos tramitado con éxito. A la fecha de que empezó a funcionar el MAEX, hemos atendido 180 solicitudes, ya sea de asesoría o de cuestionamientos, o bien a través del buzón de mexicanos en el exterior hemos dado más de 1.250 asesorías. Entre las preguntas que más hacen los migrantes es, una, la posibilidad, siempre preguntan la posibilidad de abrir una cuenta en México, vía o desde los Estados Unidos. Están buscándose los canales para que lo puedan hacer. Ustedes saben que el tener una cuenta en México facilita mucho el movimiento de transferencias para hacerlas llegar de una manera segura. Dos, se les está dando la asesoría de qué hacer. Por ejemplo, si están terminando de pagar un crédito hipotecario, imagínate tú que estás ya terminando lo de pagar y te deportan. ¿Qué va a pasar? Y ya no lo puedas seguir pagando. Lo más lógico es que tú tengas preparado, o tengas la precaución de dejarle a alguien de tu confianza un poder para que si deciden acabar de pagar el bien, lo acaben de pagar para que lo puedan vender y no pierdan su patrimonio. Para que puedas sacar dinero de una cuenta si es que te deportaron. Para ver cómo vas a traer ese dinero, nos han preguntado si se paga algún tipo de impuesto, si aquí, por ejemplo, en qué bancos le pagan un cheque o cómo pueden enviar ese dinero a México de una manera segura y preguntan mucho sobre el régimen fiscal que tendrían que ver. Es decir, vuelvo a hacer la pregunta, van a tener que pagar sobre ese dinero que traigan. Hay muchos mexicanos, por ejemplo, que trabajaron en México en los años 80 y que no saben dónde quedaron los recursos de su aforio. Entonces, le estamos dando la información de cómo pueden hacer, no solamente para localizarlos, sino para poder reclamar y solicitar esos recursos que si bien es cierto, a lo mejor no son suficientes para una pensión, sí es dinero de ellos que pueden reclamar. Entonces, todo este servicio se está dando a través de estas ventanillas financieras. Por ejemplo, a la fecha hemos emitido reportes de crédito, el famoso buro de crédito, hemos dado asesorías financieras, hemos atendido reclamaciones sobre alguna entidad financiera mexicana. De hecho, creo que el día de hoy o mañana tendremos una conciliación telefónica entre San Diego, dos bancos aquí en México, y nuestra delegación en Ciudad Juárez, por ejemplo. Ese tipo de cosas están haciendo. Entonces, sí se le están dando los consejos necesarios para que cuiden, para que salvaguarden y para que no se ponga más en riesgo su patrimonio. Por eso es que le estamos dando este servicio, esta atención. Y en los próximos días anunciaremos una línea telefónica por la cual podrán marcar desde cualquier parte de la Unión Americana para recibir este tipo de asesoría. Licenciado Mario de Constanzo, si nos permite, le vamos a dar seguimiento al tema y nos gustaría buscarte en la próxima semana, una vez que estén implementadas las líneas telefónicas y las direcciones de página e internet para los familiares de estos mexicanos que están en Estados Unidos pudieran tener la posibilidad de comunicarse con la Conducef y obtener apoyo. Me están llegando en este momento muchos comentarios en las redes sociales y una de las preocupaciones más fuertes es al respecto de aquellas personas que han adquirido casas o bienes con créditos hipotecarios y en el caso de ser repatriados sus familiares y se vean en la imposibilidad de pagar los créditos, ¿hay algún mecanismo de apoyo que se esté implementando? Mira, el mecanismo sería primero, deben desde hoy, digamos, quien esté ante riesgo de una deportación, de dejar un poder, de dejar un poder a su familiar, a una persona de confianza, ¿para qué? Para que con este poder, en todo caso de que no pueda continuar pagando el bien, en este caso una casa, vamos a poner como ejemplo, esta persona tenga el poder absoluto para en todo caso venderla, venderla, pagar lo que falta al banco, quedarse con este dinero y regresarse a México, pues, ¿no? Si es que ya no se puede pagar, si es que la persona es deportada y encuentra trabajo aquí y se puede seguir pagando, pues ya será decisión de él, pero es muy importante que sí tengan tramitado este poder, que no se tramite en el consulado, que se tramita en un juzgado en Estados Unidos en donde él le da derechos a esta persona, pues, para que actúe en nombre de él. De igual manera, si esto lo va a utilizar para retirar sus fondos del banco, sus ahorros, ya una vez retirados, pues, que tenga como enviarlos a México. Para eso estamos analizando y abriendo diversos canales. Entonces, uno en lo que estamos trabajando, y yo creo que se va a lograr algo muy pronto, es en lo que te digo, en la posibilidad de abrir una cuenta a través, o más bien desde los Estados Unidos, abrir una cuenta en México y así tener la facilidad de poder girar y de enviar este dinero. Bien, pues, le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, Mario Disconstanzo, él es presidente de la CONDUCEF. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muy buenas tardes. Mire, es un problema que, sin lugar a dudas, hay que darle seguimiento. Muchos de los mexicanos en la Unión Americana tienen miedo a acudir al consulado, ir a alguna autoridad de los Estados Unidos, porque se ponen en riesgo de ser deportados. Pero sus dineros, por aquello que fueron a trabajar y que están en los bancos americanos, ahí se van a quedar. Vamos a darle seguimiento a estos temas, si me lo permite. Vamos a un corte y regresamos.